Dice la boboneta de montaña lusa, una va soltando, 200 kilos, lo que pasa es que la otra no lo ponía, pero sin número, toco en letra, toco en letra, toco en letra. Inicia con velocidad nula la bajada en el punto más alto de 18 metros de altura. Acá, aquí. Y aquí, ahí, un club. ¿Vale? Cuando alcanza el punto más bajo de la pendiente, se encuentra a 3 metros de altura. Inicia un giro completo en un troco circular de 6 metros de diámetro. O sea, ¿qué? Vamos a poner las alturas, porque no vamos a ponerlas. Esto está... a 18 metros. Dice, bueno, si esto no va a la pendiente, se encuentra a 3 metros de altura. O sea, que esto está a 3 metros. 6 metros de diámetro, eso quiere decir que esto sería, si esto son 3, esto tiene que ser 9. ¿Vale? Porque son 6 metros de diámetro. Si esto está a 3 metros de altura, esto son 6. ¿Vale? Entonces, esto estaría mucho más alto. Porque esto está a 3 metros de diámetro, que debe estar, por lo menos ahí. ¿Vale? Si te pregunto. En ética, en el punto A. El punto A es C. En la A, en la A, en la A, en la A. ¿Y te da lo mismo? Sí. Bueno, en la A. ¿Qué tiene que da lo mismo? La energía mecánica te tiene que da lo mismo. La velocidad en B, lo mismo que lo son. Un medio de la masa con la velocidad cuadrada, para empezar, es C, más la masa que es 200 por 9,8 por la altura, es 18, es igual a la velocidad en B que nos hace un medio. Y me da la masa con la velocidad cuadrada, más la masa que es 200 por 9,8 por la altura que es. Esto sería. 100, 1,8 por 7, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Y me da 17,8. 20% Al final del mes 17,15 Este es el capa cada vez El 6 Pero bien ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Es lo que hemos hecho antes? Ah, vale, bien La energía cinética de la boneta es el punto más alto, cero, el tramo circular Entonces aquí tienes que considerar en el punto c Tienes que considerar solo de donde parte a donde llega Te olvidas de esto, ¿vale? Tú sabes que La energía cinética inicial, que es cero, más la energía potencial inicial, que es la masa Por la gravedad, por la altura, que es 18 Es igual a la energía cinética final, que no la sabe Que es lo que te pide, que es la energía cinética en C Más la energía potencial aquí, que hemos dicho que está a 9 metros de altura 200 por 9,8 por 9 Lo menos Y la energía cinética, por cierto, es la energía cinética, entonces tiene que ser igual a un medio De la masa que es 200 por la velocidad de este cuadrado 13,28 metros por segundo Y fíjate que aquí Va bajando, pues es velocidad que está a 17 metros por segundo Y para seguir aquí, baja la velocidad ¿Tú? ¿Pero no quema por el día? No, cuando hagas que otra vez, volverá a coger la velocidad Pero aquí convierte parte de la energía cinética que lleva en el ejemplo de este Y luego la vuelva de este día Cuando pase otra vez por aquí, va a tener la misma velocidad Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!